El famoso invitando a otro famoso que sea más o menos igual que tú o más que tú. Fíjate, ahí Elsa, que te toca esta nota, se me hizo demasiado de que Dulce, gracias por darnos tu tiempo. Sí, Dulce, gracias por ella, por tu agenda ponerle show de los sueños. Ay, Christopher Uckerman estuvo el fin pasado y no le hicieron tanto show. Pues a lo mejor la quieren más a ella. Le rindieron mucha pleitesía, te voy a decir una cosa. Pero la tele es la tele. Te voy a decir algo, quienes conocen a Dulce María dicen que es una extraordinaria persona y que es un dulce. La misma Ninel Conde dice que de todas sus compañeras de la novela fue la maldinda, la siempre accesible, la que se levantaba, se acostaba y se dormía de buen humor. Entonces de pronto también, qué padre que a una persona que es buena persona, que no es sangrona, le rindan la pleitesía. Sí, pero a ver, a ver, a ver, a ver, si no está, a lo mejor la quieren mucho y le hicieron pancartas y todo porque fue el show de los sueños, qué bueno. Pero aquí el asunto, vamos a ver la interpretación, ¿no? ¿Se acuerdan cuando fue Jenny Rivera a apoyar a Gloria Trevi? Qué voz de Jenny Rivera, ¿eh? Que realmente Gloria Trevi terminó haciéndole los coros a Jenny Rivera. Bueno, esto sucede también, o a mi gusto, yo no sé mucho de música, pero como televidente lo que yo noté es que Peewee le hizo los coros a Dulce. Dulce cantó casi toda la canción, aunque Peewee empezó. Después de que, en lo que salió Dulce, haz de cuenta que Peewee se minimizó, pues. No estuve, no vi un dueto. Ahora, es que acuérdate que la voz de Peewee no es así como que la potencia. No, más delgadita, pero ahora, le dice una cosa, también hay que ser inteligentes y saber cuándo ceder el primer crédito al que más rating me va a dejar o al que más me va a ayudar. Pues sí, pero. Si Peewee es inteligente y sabe que Dulce es toda una estrella porque lo es. Y que jala muchas llamadas. Y que jala llamadas y gente y todo esto. Que cante el 80% del tiempo. Así es, vamos a ver qué fue lo que dijo acerca de los adioses de los RBDs. Estamos clavadísimos grabando el último disco. Con muchas emociones, va a ser un disco increíble. Muy, muy completo. Es como, otra vez vamos a participar como todos. El disco pasado fue como más de, más, un poquito, como más de grande. Fue como que cada quien tenía su canción. Ahora va a ser como mucho más divertido, más como ha sido RBD. Y va a estar muy, muy, muy emotivo. Ya empiezo con Pedro. Ellos empiezan en noviembre, me parece. Pero yo me tendré que acoplar. Entonces estaré regresando a la gira. Yo creo que hasta diciembre empezaré yo. Pero pues estoy también muy emocionada con este proyecto que va a ser grande. No, yo creo que se quieren despedir en la cumbre. Y ellos ya, para arriba más, ya no van. A mí me han dicho. Yo creo que sí. A mí me han dicho gente que. No han cantado en el, en, en, sí han cantado en inglés, pero vaya. ¿Podrían, este, meterse al mundo internacional con música inglés? Ya lo han hecho. Ya lo han hecho. A mí me ha dicho gente que anda con el mundo. Está bien, está bien que se vayan. Está bien.